I want to rock, rock! 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 I want to rock! I want to rock, 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 rock! I want to rock! I want rock! And wanted rock! And I want rock! And we are going to rock! Acá la chica, mira la gente arriba, acá arriba, canten una canción, alguna de los vatos, canten algo. Vamos acá con chiquillos fanáticos de Demi Lovato, vienen de la Serena. Chiquillos, cuéntanos, ¿de cuantos fanáticos de Demi Lovato? Máximamente desde que salió la primera película de Camp Rock. ¿Y tú? También dos años. ¿De la Serena cómo llegaron? En avión. ¿En avión? Sí. ¿Y se van ahora o se quedan acá? ¿Cómo lo hacen? Nos vamos a quedar hasta mañana. Perfecto. ¿Alguna canción que les guste? Remember December y Don't Forget. La La Land. La La Land. Sí. Y Don't Forget. No, This is Me, ya. Estamos con el fanático número uno de Demi Lovato. ¿Cómo estamos compadre con este número? Muy bien, excelente José Pablo, acá esperando que salga Demi Lovato. Cantenle un poquito a la gente la canción de Demi Lovato, que supongo que está acá porque eres un fanático. Toma, La La Land está mejor, pero no, no, no. Yo no pensé ninguna. No, no, no. No, no, no. Está mejor Demi Lovato que en la final de la Champions. No, vengo con mi hija de todas maneras. A ver, entonces, cantemos un poquito más. A ver, no, se puso nerviosa. Oye, ¿algo más que quieras decirle a todos tus amigos que quieren estar felices compartiendo contigo Demi Lovato? Vírala uno más, todos los sueltos en el corazón. Sí. ¡Gracias! 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 Ahí está Demi Lovato, por Morris, para que te quede claro. Ahora me quedó súper claro, no tengo ninguna duda y todos los días se aprende algo nuevo y disfruta, a disfrutar del show. Bueno, como ustedes pueden ver, están todas las chiquillas disfrutando del show. Lo dejamos hasta acá con Morris y Morris. En exclusiva para chilevizón.cl Morris, vaya a disfrutar de su amiga Demi Lovato. Chao.